El original de Oaxaca 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un cordial saludo para la familia Solano Santos Hasta San Miguel Copala Un cordial saludo para la familia Y nos vamos hasta San Mucerrio Lagarto Saludamos a la familia Galento Y al amigo Lorenzo de Jesús Y también saludamos a amigo Francisco Reyes De Cerro Pájaro Y a San Grifo y California ¡Upa adelante compas! ¡Suscríbete al canal! Saludos para Julio, Francisco y Carlos Pura familia Hernández Vázquez Nomás no se me olviden de su tierra, primos Y arriba a la sierra Zapatiales, zapatiales, mija Pero con el original de Jorge Reyes ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es el original de Jorge Reyes Saludos a Llan, Guadalupe, Tilapa Para Charmino Pérez Y hasta Grepe, California Y a todos los compas de Albano y Nueva York La zona vuelta es Treno Milio Hernández Puro pa' delante, viejo Puro pa' delante, viejo Llegó el sabor con el original de Jorge Reyes Báilele, báilele paisano Saludos para Lorento de Jesús, Liberto y Noe de Jesús Están grifos de California, Rory Lagarto con paz Saludos para Lorento de Jesús Saludos paisanos, báilele, báilele, duro sabor Y el sabor Saludos para Lorento de Jesús 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 Era somania, era un masome, ni la mera ni el masme, por un masorame. Era somania, era un masome, ni la mera ni el masme, por un masorame. Saludos para los enamorados, no se me agusten compas, el chale primo. Saludos para José de Jesús, hasta la Candelaria Triqui, Ciudad de México. Báilale, báilale como tu sabes primo. Ay, 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 ay. Ni mali mes yae. Me llamo ni mali zga, por un rara un yae. Me llamo ni mali, ni la mera ni el masme. Me llamo ni mali, ni la mera ni el masme. Por un masorame. Era somania, era un masome, ni la mera ni el masme. Por un masorame. 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 Por un masorame.